Iniciamos con el resumen de las noticias más importantes de esta semana. El pasado domingo se realizó en Campeche la Asamblea Municipal Ordinaria del Movimiento de Regeneración Nacional, que pretende obtener su registro como partido político nacional. En la Asamblea estuvo presente el líder moral e iniciador de este movimiento, Andrés Manuel López Obrador. Antes de tomar protesta al Comité Municipal de Campeche de Morena, Andrés Manuel López Obrador remitió contra el diputado federal priista Alejandro Moreno Cárdenas, tachándolo de corrupto, comprador de votos y tremendo bandido. El que también salió a defenderse de las acusaciones que hicieran en su contra fue el diputado local Manuel Zavala, quien no descartó pasarse a las filas de Morena y abandonar Movimiento Ciudadano. Yo termino un periodo como dirigente del Movimiento Ciudadano el 27 de enero, que es la elección donde se renueva la dirección estatal del Movimiento Ciudadano y pues al fin y al cabo que Morena como partido, pues el Consejo General está claro, el COFIPE, que tiene hasta agosto del 2014 para determinar si se reúnen los requisitos. Pero en este caso he dicho que Movimiento Ciudadano irá de la mano con Morena en las causas y en las luchas de izquierda. Esta semana el Partido Acción Nacional a través de su dirigente en Campeche, Eric John, anunció que en el mes de marzo, será cuando realicen su Asamblea Nacional, podrían analizar el cambio de sus estatutos para evitar enfrentamientos internos durante los procesos previos a las elecciones. De manera transparente, ciudadano y abierto, en apego a sus estatutos, así son nuestras reglas, así es la democracia en la Acción Nacional y así se da a conocer a la ciudadanía. Y en el mes de marzo, a nivel nacional, de acuerdo a lo que comentó Nelly Márquez, ya ha platicado el Secretario General, pues de las experiencias de lo vivido y actualizar realmente nuestros estatutos, pues en el mes de marzo estarán ya llevándose a cabo las reformas de estatutos. Un total de 3.596.2 millones de pesos para ejercer en 11 rubros o comisiones, como está organizado el COPLA de CAM, es el presupuesto de egresos federal para Campeche en el ejercicio fiscal 2013, lo que representa un incremento del 15.6% en relación al ejercicio año pasado. Así lo dio a conocer el Secretario de Coordinación, Jorge Shields, al detallar los logros de gestión en el presupuesto de egresos federales. En los últimos años, como resultado de las reformas administrativas y legales y la generación de nuevas expectativas de crecimiento, los gobiernos federal, estatal y municipal han asumido mayores responsabilidades que representan una carga administrativa y financiera cada día en la semana. Como un excelente trabajo de gestión y un logro para Campeche, consideró el Secretario de Gobierno, Roberto Sarmiento Urbina, el presupuesto federal otorgado para el ejercicio 2013. Así es, un trabajo en conjunto que ahí realizó el presidente del Congreso con las distintas fracciones y corrientes que hay en el interior del Congreso del Estado. Y bueno, yo creo que eso es muy importante en el plano local. Y en el plano federal, bueno, pues acaban ustedes de escuchar las propuestas y los avances que se tuvieron, que se tuvieron independientemente del POA, pues tenemos un adicional de más de 3.596 millones de pesos, que yo creo que es muy bueno para el Estado. Esta semana, como parte de las estrategias para fortalecer los planes y programas del sector educativo en los próximos tres años de su administración, el gobernador Fernando Ortega Bernés nombró a Abel Zapata Dietrich como nuevo subsecretario de Educación Básica en sustitución de Jorge Osorno Magaña, quien a su vez recibió el nombramiento de director general del CONALEVO. Cientos de campechanos se sumaron al esfuerzo del DIF municipal en su primera colecta de juguetes del programa Ayúdanos a Crear la Magia de una Sonrisa para que los Reyes Magos lleguen a las comunidades rurales. La presidenta del DIF municipal, Marigeli Escalante Castillo, destacó la participación de la sociedad civil, a quienes agradeció la voluntad de sumarse al esfuerzo y el trabajo de esta institución, que realiza en todos los días con miras a tener un municipio de mejores oportunidades para todos. La presidenta municipal de Campeche, Ana Marta Escalante Castillo y ejecutivos de la empresa Cuauhtémoc Moctezuma inauguraron el gimnasio al aire libre instalado en el parque de la unidad habitacional siglo XXI, donado por la mencionada compañía como parte de su programa de corresponsabilidad social, que tiene como propósito contribuir a mejorar la salud y fomentar la convivencia entre familias y vecinos. Para poder acceder a los recursos aprobados por el Fondo Nacional de Desastres Naturales Fonden, dados los daños causados por las inundaciones del año pasado, el Congreso del Estado de Campeche aprobó el dictamen mediante el cual el Gobierno del Estado de Campeche solicita autorización para la contratación de un financiamiento por 81 millones de pesos. La aportación federal es superior a los 78 millones, con lo cual se lograría una bolsa de 160 millones de pesos. El diputado del Movimiento Ciudadano Manuel Zavala Salazar se manifestó en contra de aprobar el financiamiento al Gobierno del Estado, pues continuará el endeudamiento que ha puesto en problemas las finanzas de la entidad, mientras que la diputada Adaluz Ferrer se manifestó a favor, pues así lo exigen las reglas de cooperación del Fonden para poder obtener recursos adicionales y del financiamiento. El Gobierno Estatal solo estaría pagando intereses y no el capital contratado. Siempre que se habla de crédito público, hay la tendencia de darle mayor connotación política que económica y financiera. La deuda que contratan los países, los estados, los municipios, en esencia no es mala. Lo malo es cuando ese monto rebasa la capacidad de pago del deudor, o cuando el crédito que se utiliza para fines distintos a los autorizados, que no es el caso de Campeche. En su carácter de integrante del Constituyente Permanente o Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso del Estado de Campeche aprobó el dictamen de la Diputación Permanente relativo a una minuta de proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones a los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La llamada reforma educativa obtuvo 31 votos a favor, PRI, PAN, PRD y 3 en contra, Movimiento Ciudadano y PANAL. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Integrantes de la 60ª... La aprobación de la reforma educativa generó debate en el Congreso del Estado. Diputados del PRI, PRD y PAN se manifestaron a favor, mientras que los ciudadanos del PANAL y Movimiento Ciudadano votaron en contra del dictamen. Votar en contra, en lo general, de la reforma del artículo 3º constitucional implica descalificar de plano todo el contenido de la reforma. En la acción nacional, queremos decidir con los ciudadanos aquello por lo cual luchamos. Los paños que estamos impulsando, dando continuidad a las iniciativas postuladas por nuestros panistas emblemáticos de la actualidad. Habremos hoy de someter a consideración de esta soberanía la reforma educativa enviada por el Senado de la República. Una reforma que fija las bases para crear un servicio profesional docente. Gracias. Con permiso de la mesa directiva. Este tema de la reforma educativa, sin lugar a dudas viene a evidenciar que una vez más en este Congreso se aprobará una reforma constitucional de forma súbita y con alto grado de arrogancia. Hay que debatir a profundidad, escuchar la opinión de los principales actores en el Sistema Educativo Nacional y atender las voces de maestros, padres de familia, alumnos y autoridades educativas federales y locales. Por designación unánime del Comité Cívico Estatal, la escritora campechana Silvia Molina resultó merecedora del Premio Justo Sierra Méndez, Maestro de América 2013, por su amplia y reconocida trayectoria en el campo de las letras a nivel nacional e internacional. Esta semana, en cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el presidente Enrique Peña Nieto presentó su declaración patrimonial en un acto en el que recordó que para establecer un gobierno transparente y que rinda cuentas ante la ciudadanía durante el período de transición gubernamental, promovió las iniciativas para crear la Comisión Nacional Anticorrupción y para ampliar las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y FAI. Son tiempos de trabajar para mover la economía de Campeche, aseguró el gobernador Fernando Ortega Bernés durante el lanzamiento de la tercera edición de la campaña Consume Productos y Servicios de Campeche, que en las próximas 21 semanas invertirá 4.6 millones de pesos en acciones de promoción y publicidad para reforzar el posicionamiento y la penetración de productos de micros, pequeñas y medianas empresas campechanas en los mercados local y regional. En entrevista el gobernador del estado dio detalles del siguiente paso que habrá de darse para aplicar los recursos del Fonden tras la aprobación del financiamiento por 81 millones de pesos. Además dejó en claro que este financiamiento es para cumplir con las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres y no es para aplicar en algún otro rubro. Yo creo que en primer lugar tenemos que referir que esta autorización de recursos forma parte de un mecanismo efectivamente como aquí se apunta vinculado a los recursos que provienen de un fondo de reconstrucción cuando hay afectaciones por fenómenos meteorológicos. Recuerdan ustedes que el año pasado sufrimos afectaciones que acentuaron la problemática del mal estado de caminos y carreteras, principalmente en el sur del estado. En cumplimiento a la convocatoria que realizó el gobernador Fernando Ortega Bernés en las diferentes instancias del gobierno para que refuercen el trabajo de manera conjunta en el impulso del programa alimentario de Campeche, el secretario de coordinación del gobierno del estado, Jorge Schiltz, encabezó una reunión de trabajo con funcionarios de los tres niveles de gobierno para dar seguimiento a los compromisos establecidos e implementar los primeros mecanismos de integración gubernamental. Gobernar con transparencia, eficacia y con estricto apego a la legalidad es la manera de lograr la participación ciudadana y que confíen en las acciones y decisiones de los funcionarios y servidores públicos, así lo señaló la alcaldesa de Campeche, Ana Marta Escalante Castillo, al inaugurar las jornadas de Contraloría Social en la cual participan todos los servidores públicos municipales. La alcaldesa de Campeche, Ana Marta Escalante Castillo, reveló que concluyeron las negociaciones con el sindicato encabezado por Manuel Bonilla, quedando en 5% directo al salario, un incremento y no el 12% como exigían los trabajadores. Con este incremento se estaría pagando alrededor de 500 mil pesos más quincenales, además de que se les otorgó el 20% de descuento en pago de impuestos. Se aprobó el 5% de incremento sobre el salario base. ¿Prestaciones? Sí, prestaciones se van a tener, es un 20% que se les va a dar de descuento al predial en los meses de enero, abril. Van a tener también las criptas, les vamos a conseguir algún terreno para la seguridad de los trabajadores. Así llegamos al final del resumen semanal de noticias, punto por punto. ¡Gracias!